La construcción del Empire State Building. Introducción, arquitecto William Lamb. Año de construcción 1929 a 1931. Altura 443,5 metros. Altura del techo 381 metros. Pisos 102. Ascensores 73. Área construida 254,385 metros cuadrados. Ubicación, Nueva York, Estados Unidos. En 1827 William B. Astor compró unos extensos campos como inversión. En 20 miles de dólares estadounidenses y 30 años después, su hijo construye una mansión en la esquina de la Quinta Avenida y la Calle 33. Donde William Waldorf Astor edificara el Waldorf Hotel en 1893, al que se agrega el Astoria Hotel. Creando el complejo Waldorf Astoria a fin de siglo. Pero sucede un hecho capital.